mucho se habla de nosotros es tiempo de contar nuestra versión opiniones hay muchas verdad solo hay una y con este drama que tú vienes aquí nelson en serio así que vamos a comenzar no 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 aquí vamos a hablar claro y pelado la verdad el desahogo ya está bueno estamos cansados yo soy enrique y yo nelson guerrero y estamos en compadres el podcast bienvenidos a una nueva entrega de compadres el podcast el podcast de los padres de las madres de todo el mundo aquí en república dominicana y en estados unidos colombia ecuador a toda la gente de argentina en centroamérica no estamos moviendo mucho gracias por el apoyo patreón traten de apoyarnos por esa vida también que el contenido bueno hay que pagarlo también porque no tiene que comer muchas felicitaciones muchas felicitaciones para los señores nos gustan las felicitaciones pero por favor en el día de hoy vamos a tener un amigo y un hermano de hace más de 10 15 años que lo conozco un pastor aquí con nosotros riquelvis antonio gel paulino riqui gel cariñosamente riqui bienvenido a compadres el podcast hermano gracias gracias en serio o sea que nosotros relajamos mucho cuando en el trabajo de que que él comenzaba como él tenía acceso a la cédula de uno que la gente que él decía de que nelson rafael guerrero castellano cédula 001 y te la decía y tú dices mire ni cómo que hace esto pero que tenían los datos de uno fueron un compañero de trabajo y trabajaba con un banco ya no existe en lo quebró el cristiano y el impío trabajando juntos riqui me llamó mucho la atención tu instagram con todo lo que dice y lo voy a decir para que ustedes vean riqui gel gusano de jacob trapo de inmundicia ciervo inútil sin afecto natural cucaracha del reino popó divina llaga podrida estiércoles del cielo y por qué inicialmente algunos de esos fueron insultos que me iban mandando ya cuando los haters se dieron cuenta que los insultos son parte de mi descripción ya no me pueden insultar de que tú te alimenta de eso claro como la gente tú eres un charlatán charlatán me pongo ya ah bueno ya no lo puedo decir charlatán como un pastor que hace chiste eso es un sinvergüenza sinvergüenza y después se queda conmigo como yo lo insulto y agarré esos son insultos evangélicos generalmente agarré esos insultos evangélicos incircuncisos hijo del diablo y me lo puse como parte de mi descripción por una temporada a mí te daban duro cuando tú eras chiquito que tú en la iglesia hacía chiste y cosas así yo no hacía chiste en la iglesia chiquito no porque yo era bien tímido yo empecé a hacer más chiste adolescente y no me daba mi mamá se reía mucho mi mamá era una apoyadora los padres míos son pastores papi no papi es muy serio pero mamá era una apoyadora y me defendía pero esa mezcla de humor bíblico si se puede más y humor bíblico o los 10 mandamientos de la comedia no sé como que mezcla biblia como comer cómo es cómo es cómo tú creas eso como de esa forma tú señores porque algo muy serio o también le hemos aceptado de forma tan seria porque a veces es como me dice mi papá cuando mi papá va a la iglesia episcopal me dice me dijo que yo no sé cómo ustedes que no van tanto quieren poner esta cosa como que esto es como una academia aquí yo me lo gozo muchísimo no entiendo lo de ustedes lo que no vamos tanto a la iglesia cómo fue esa mezcla yo empecé a ir predicando y en medio me daba cuenta que predicando me salían cosas graciosas no era que yo decía que voy a hacer un chiste de la biblia no estoy predicando de abraham y la biblia dice que abraham tuvo un hijo a los 100 años tú te imaginas una mujer de 90 años embarazada y como el hombre la embarazó a los 100 años yo dije así un día que dios tuvo que hacer un milagro en el vientre de sara y un milagro en abraham y no di detalles me quedé callado entonces ya la gente se explotó de la risa entonces un día agarré como que todas esas cositas que me salían improvisando predicando y lo convertí como una pequeña rutina cuando los hermanos dejaron a jose por ejemplo votado claro sí 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 pero los han votado por ahí en la jerga tuya sigue hablando sigue soñando vamos a ver ahora entonces hay muchas cosas en la biblia que son graciosas pero que uno como las ve con letras muertas y tú no te lo imaginas si no te entras a la historia no lo puedes ver en una ocasión jesús le dijo a los fariseos que hablar de a ellos era como darle perlas a los cerdos y eso se oye sumamente extraño pero tú imaginas un cerdo con perlas con un collar eso es gracioso sí entonces hay cosas de la biblia que cuando tú la ves y te mete a la historia cobran vida y yo lo predicaba así la gente se reía mucho pero yo no estoy haciendo chiste yo estoy predicando y viendo algo gracioso entonces un día como que comencé a sacar cositas entonces no es señores si no es fuera dominicano cómo sería y empezamos para ahí para papá papá qué idea eso alicia ortega y nuria se tiran a investigar si esa arca tiene que ser cuánto batín viene y él dice que la mujer tiene que acostarse obligado en el arca con él y ya de una vez el arma un lío con la feminista entonces la gente se trallaba la risa luego yo daba la enseñanza seria porque eso era como una forma de romper el hielo y me di cuenta que me daba tanto resultado que yo dije un día puedo solamente hacer un media hora de humor entonces lo hago predicando para romper el hielo pero también empecé a hacerlo solo sin la prédica y entonces nació el humorista y tú no sabes que cuando trabajábamos juntos se hagan mucha vaina de donaciones de ustedes ustedes como que me senté tocado en alguna época vámonos para para tal sitio consigue una gente él quería lavar sus pecados era mucho y él me decía algo muy noble mira buscamos un hogar de niños un orfanato algo de anciano que quiero ayudar que yo me encargo yo vaya más gente de lo mío voy a poner y donaciones lo hacíamos eso sí que hicimos una en la romana que estaba padrinado por albert pujol ya tú sabes que lo que nosotros llevamos era insignificante esa gente dormía mejor que nosotros camarote con aire bien amueblado una cocina o una cocina industrial que tienen esa gente y nosotros le hicimos muchísimo jordó a ellos le cocinamos y otra vez también fuimos a donde luz y cosme y el malecón y le hicimos como 100 jordó llevamos un peluquero también una gente para maquillar a la niña cosas ay qué chulo está es una chulería eso y nosotros tenemos que retomar eso y hombre se me ha descarriado el hombre compadres en ayuda a los padres desempleados no sé le voy a meter un compadre ahora porque ricky tú te buscas este problema cuando comenzaste a mezclar los chistes con la predica y cosas así sí sí claro hubo empezaron con mi papá la que se molestaba hubo personas que molestaban a mi papá por eso pues pastor entonces mira su hijo esto entonces si hubo muchas críticas estuve en la radio y en la radio yo hacía un bol cristiano y la gente llamaba todos los días ese mira con las cosas de dios no se relaja así un chiste con algo del mundo mira eso metiendo cosas del mundo porque yo vivimos en el mundo o sea por ejemplo yo hacía una parodia de alguna canción cristiana le cambiaba la letra no relaje con las cosas de la iglesia hacía una parodia de aventura y dile al pastor que no voy a la iglesia que ya no soy cristiano que no venga a buscar me va a chatea me lleva a llamaban mira eso relajando con las cosas del mundo con qué puedo relajar y dile al pastor entonces si hubo siempre hubo un grupo que le me daba muy duro pero al mismo tiempo crecía otro que iban a mi teatro o sea yo me iba para hace 10 12 años el dominico americano ese fue primero claro que sí y que invitamos a un compañero de trabajo ahí al varón y hubo un grupo entonces que compraba las boletas que iba al teatro siempre ha habido su por ciento de hate y su por ciento de fan yo la última vez que fui a la de lucy cosme creo que fue o sí uno que tú hiciste allá sí sí hemos llenado varios sitios y la gente va a reírse y muchas veces son cristianos tú entiendes tú entiendes que tu forma de comunicar la palabra de forma tan jocosa tan particular te ha ganado de que mucha gente que quizás no cree ni creía en dios se ha sumado a tu a tu camino la gente me dice muchas veces yo me dormí en los mensajes antes y contigo no me duermo y me llega el mensaje porque al final el mensaje es como una anestesia el humor que sirve para preparar el corazón pero al final el mensaje viene otra persona me decían así mismo yo no yo era gnóstico ya yo tengo gente en la iglesia que se etiquetan como gnóstico ateos y van los domingos porque me gusta la enseñanza buena yo no tengo nada que perder entonces pero definitivamente si fuera un pastor o un predicador más sobrio si fuera más difícil la cantidad de jóvenes y adolescentes que tenemos allá pero estoy hablando de la abuelita del papá y del adolescente de 13 14 años que nunca se hubiese estado sentado en una iglesia escuchando el mensaje definitivamente esperan algo cómico pero luego o sea lo cómico es cinco minutos pero después hay 35 minutos serio tú sabes algo que me llama la atención que tocaba decir todos los días en diferentes iglesias tú ves parqueos llenos calles llenas y avenidas llenas por ejemplo está ahí en la kennedy una monte de dios monte de dios que se llena mucho se pone casa llena poca se llena tepe tepe hasta auto house yo creo que llegan también otro por la rollo hondo donde va albermena hay que vaya también chiquito sí así la iglesia bautiza el señor jesucristo el pastor sugel entonces me llama mucho eso de que y la cantidad de jóvenes que van 20 y pico 30 y pico parejas jóvenes y me y eso me choca porque se supone que la juventud está perdida así que siempre lo pone la juventud está perdida no hay más nada que hacer esto se puñó sin embargo tuve yo señor yo digo yo voy a mí para donde yo pero ve acá esto no está mal y qué fue las universidades están llenas todas tú qué noticias ustedes han visto una universidad que quebró ninguna y están llenas y generalmente de jóvenes las iglesias están llenas de jóvenes tú vas a las ligas deportivas los clubes que son que llenos de jóvenes instituto técnico lo único que los cinco o seis jóvenes desacatados que andan hacen mucho ruido y se le da mucha promoción porque son los que graban son los que se oyen son los bullosos el conservador los comenta lo comparte para criticarlo el liberarlo comparte para promoverlo entonces la gente haciendo cosas buenas no no tiene esa publicidad pero no yo no creo eso que la generación está perdida no hay perdido un grupo como siempre pero hay una gran mayoría de gente noble y haciendo buenos trabajos no es que esa gente que está perdida muchas veces ha llegado a todos ustedes y también y se ha recuperado exacto hay oportunidad y nosotros tuvimos época también quizás perdido y nos recuperamos el camino ricky tu vida como papá como tú la recibiste cómo fue cómo fue ese primer llanto o noticia de la pregunta bien usted estaba buscando o no sí yo lo estaba manejando el pastor lo estoy manejando tú también como usted se conoce usted se matan a que usted estaba trabajando ahora entra ahí y llegó la bendición día y noche y día y noche fin de semana largo y mire yo me casé a los 29 28 años por ahí mi esposa me llevaba dos o tres años más tuvimos una pérdida inicialmente de embarazo y eso a veces es difícil pero también te indica que tú te esperas que te sorprende más cuando viene el embarazo y luego pues yo siempre quise una niña siempre yo no yo no sé jugar pelota no sé pelear no sé clavaclavos viene un varón y va a coger lucha aquí entonces gracias a dios me bendijo con una hembra tuve el privilegio de estar en el parco adentro adentro lo hablé con la doctora yo quería hacer eso yo mira antes de eso yo nunca había cargado un niño ni me gustaba ni cargo niño yo no cargo niño ajeno y ahora menos estos pastores pues andan por ahí abusados no que lo van calentando con la colega hay un líder con un pastor y yo sé no se me peguen ningún niño pero no a mí no me gustan los niños generales en general pero esa mía la cargué saliendo de la embarazo recién salida del horno y le corté el ombligo y le corté el ombligo y me fui de me tuvieron que llamar pérense que falta ahora hay que sacar el ombligo me devolví pero fue una experiencia hermosa y desde ese día pues no mano la vida cambió se llama valentina valentina ya tiene va para siete años ahora qué nombre bíblico no están quemados los nombres bíblicos ya todo el mundo tiene nombre bíblico es ruth ruth no es mí los nombres bíblicos bonitos porque quiero una jezabel dalila está complicado tan escaso pero nadie lo quiere pero los nombres bíblicos bien mi esposa se llama ana y mi mamá se llama ana y la suegra se llama runo no mano imposible valentina a la ru no están agarrados los nombres bíblicos bonitos agarramos un nombre italiano que él es mi esposa su papá era italiano y esto tiene pasaporte ya de europeo voy para allá en un europeo así siempre bueno mis hijos están mal colados alemanes si mis hijos no te sale ya te halló en nada después del divorcio debiste hacer esa gestión antes de ricky tú era travieso cuando chiquito o sea cuando a ti te decían algo reclamaba tú respondía tú eres respondón yo era respondón travieso no pero si yo era abogadito me decían el abogado era respondón era me gustaba llevar la contraria de papá si travieso así no era tímido y tranquilo en el pasado tú lo dices pero si mi papá yo cuando mi hija me lleva la contraria yo no me recono recono a mi papá diciéndome eso siempre me lleva la contraria a mí yo no que estoy yo no que sí no entonces ahora me veo a mi hija y me recuerdo esas cosas como como es nacer crecer en un área en una familia cristiana como es como es un papá pastor tu mamá es pasora también sí 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 es sensible no recomiendo a nadie no sea un hijo de pastor no diga así como que no pobre hija mía si no no es fácil mi iglesia era pentecostal es pentecostal y era culto todos los días literalmente todos los días no es exagerando los pentes son fuertes tu papá y tu mamá papá y mamá de guira tambora de gloria a dios hermano danzando hablando lengua tumbando gente yo me quería ir ahí se tumba gente si se tumba y en la trilla tu tumba yo no bueno ya nos hemos modernizado no hay problema es lo siguiente le mando un link entonces yo me quería ir y lo más traumático porque fue muchas cosas fueron muy lindas pero lo traumático era tener esa vida tan metida en la iglesia que también si tú te iba un río un día era con hermano de la iglesia y una playa con hermano de la iglesia y un pasadillo en un parque con gente de la iglesia entonces no a veces tú no tenías como esa privacidad en la casa que todos los días gente buscando ayuda consejería pastor se acabó el gas y papá salía a llevar un tanque de gran hermana y que casi no no iba a estar en mi graduación porque que ese día había una hermana enferma que había que visitar porque es una labor altruista altruista full la gente no ve eso muchas veces los pastores pero por lo tanto los pastores comunitarios entonces esas cosas no fueron tan agradables otra cosa sí que tú ves la gente agradecida las cosas buenas que se hacen tú te crías en un ambiente sano mis padres gente gente muy sana entonces tienen su pro y su contra ricky mira el mundo de ustedes cuando digo el mundo de ustedes porque no soy tan ávido de ira soy sincero no soy no voy soy muy de iglesia se preocupe por el mundo de ustedes la mecánica de mujer hombre hombre mujer siempre dice que consigan como que a la novia la futura esposa dentro del círculo de la iglesia que es como que lo ideal verdad no mareo para como para como a entrarle tú quieres que lo diga yo te lo dejo aquí es que eres muy crudo no uso de la confianza mano tú pícate en tu entorno bíblico o sea tú fuiste tremendo dentro del círculo yo tengo como una historia de un antes y un después yo no tuve novia hasta los 19 años antes de la predica y después de la predica oye tú sabes lo que llega a los 19 años sin novia eso es admirable yo fui un ejemplar pero después de ahí entonces tuve cuatro novia pero yo era serio yo quería casarme con las cuatro claro una por una yo digo no con las cuatro mismo tiempo eso es maluma es otra cosa es otra cosa y don miguelo cada novia que yo tuve era para casarme una cosa de que a los tres meses me quiero casar y tú tuviste una novia muy bonita también claro no buen gusto sí 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 Dios la castigaba a ella pero me bendecía a mí sí sí lloraba ellas no oraban pero lloraba pero sí después de sí tuve varias novias tenía una gracia con las extranjeras tuve una boricua sí sí y la mi esposa que es venezolana que ya tenemos nueve años de matrimonio pero sí tuve con mi esposa fueron cuatro novia y cómo fue aguantarte tú el deseo de la predica y la vaina porque es difícil tú una gente normal está 16 17 ahora mismo dando tabla sí y ustedes que tienen que aguantarse cierto sí a mí me ayudó mucho que yo siempre estuve ocupado estudiando yo estudié todos los cursos del mundo estudiaba música estudiaba computadora electrónica cursos que no me sirvieron para nada porque no hablé con nada para estar ocupado estudié mecanografía estudié inglés que no lo hablo de todo entonces cuando tú estás como estudiando los fines de semana ocupas la mente no tienen tiempo como para esas cosas gracias a Dios tú tienes que ahora mismo yo siempre he dicho como este es el podcast de padres los padres bíblicos hay un ranking de padres bíblicos explícame padres bíblicos ok los Adán los Abraham los Isaac toda esa gente de quienes fueron los mejores o sea hay un ranking de padres bíblicos se puede hacer porque uno sí generalmente resalta los malos padres de la Biblia sí y hay casos varios casos de padres que fueron exitosos como reyes o como líderes pero fueron terribles padres David fue un ejemplo de eso David ustedes conocen David los Salmos el que mató a Goliat el tipo es una figura de la Biblia mundial pero David como padre fue un desastre de tal manera que un hermanastro de una de sus hijas abusó de ella y David como que ay que pena que triste no hizo nada el del Peñón lo que sacó a Chile exacto no hizo nada entonces tuvo que venir otro hermano y le cayó a golpe no voy a dar más detalles porque hay niños viendo cosas pero no le fue bien o sea se le armó una crisis en la familia entre hermanos entre hijos en el caso de él porque no hizo nada y eso se ve muy se fue muy feo también con Jacob pasó algo similar viene un tipo que está enamorado de ella abusa de ella y Jacob dice oh pero que pena y los hermanos de ella fueron y quemaron una ciudad entera entonces como que casi siempre en la Biblia cuando un padre no tomó su lugar lo tomó un hijo pero de forma desproporcionada ya no lo mató oh ya Adán uno ve que Caín mató a Abel pero no se sabe que fue por culpa de Adán porque Adán no se sabe que hizo pero Adán no le bajó línea a Caín cuando le mató a Abel no porque ¿qué pasó? no en verdad no se dice nada Adán dijo hey no mataste a mi muchacho ¿y qué vamos a hacer Caín? no 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 se me fue la mano papá oh a cualquiera le pasó no no nada de eso ni lo justificó ni lo enfrentó gracias a Dios dio sí padre dio su establazo a Caín pero Adán no hizo nada Noé se emborrachó salió en cuero por ahí y vino un hijo y lo vio desnudo tú estás relajando de sí después del diluvio Noé vio el éxito del diluvio wow sobrevivimos que sembró la hoja de no sé qué que llegó el ave sí sembró uvas y agarró el papa y empezó a comerse la uva así que se emborrachaba la gente y se emborrachó entonces borracho terminó desnudo por ahí ustedes saben tengo tanta emborracha le da calor etcétera y el hijo uno de sus hijos uno de sus hijos uno de sus hijos uno de sus hijos lo vio desnudo y parece que no lo respetó no lo honró en vez de cubrirlo se burló llamó a los otros hijos vengan a ver vino un hijo y lo cubrió cuando Noé se enteró de eso lo maldijo por haber hecho eso y le cayó una maldición etcétera y eso no sé si es un mal padre por hacer eso porque naturalmente tú esperas que tus hijos adultos te cubran 100% y te cuiden pero hubo buenos padres también Jesús hasta el tiempo que José vivió porque no se sabe qué pasó con José después de los 12 años de Jesús estuvo ahí con Jesús y hay padres buenos también cuando hay esas pausas históricas de la Biblia de que no se sabe qué pasó con tal personaje y dice qué pasó con tal personaje tanto hombre o mujer bíblicamente hablando es a propósito porque hay quizás historias no tan agradables de cada persona y deciden engaveten eso eso pasa mucho no al contrario la Biblia tiene muchas historias desagradables muchas si hubiese sido así hubiesen quitado la mitad de todo lo que pasa ahí esas pausas son porque en primer lugar Juan por ejemplo cuando escribe el libro de Juan al final dice no podemos escribir todo lo que hizo Jesús hoy literalmente como dice porque en el mundo no cabrían los libros de las tantas cosas que hizo entonces naturalmente la Biblia que ya es un libro muy grande no podía poner todos los detalles de todo el mundo y se fueron como a las cosas más precisas para nosotros las más importantes que entendió el autor el autor humano pero no para cuidarlo porque definitivamente de los pocos libros que sus héroes muestran la verdad cruda de como eran es la Biblia los pastores los pastores son más conscientes de la vivencia familiar más que los padres que los sacerdotes más que los sacerdotes los pastores como el asunto los pastores los pastores que son que predican la palabra son más conscientes de las de lo bueno y lo malo de tener familia porque los sacerdotes no tienen familia no pueden tener familia obviamente no tienen hijos pero no tienen hermanos no tienen familia de esposa hijos no tienen los pastores si tienen y hay diáconos también ya hay diáconos y la iglesia episcopal si le permite eso pero me refiero como a la parte de los católicos que son locos no tienen hijos declarados entonces es la broma es la broma padre una cosita y nada para los pastores también mira yo me negué a dar conferencia de matrimiento yo cuando empecé a predicar tenía mucha gracia entonces como soy psicólogo me querían invitar a dar conferencia de matrimonio pero yo era un 24 años no estaba casado todavía tú no estabas casado no estaba casado y yo no quise nunca señores yo no estoy casado no tengo familia o sea esposa no debería estar dando conferencia de matrimonio hasta que no tenga esa experiencia incluso los primeros 5 años de matrimonio no quise tampoco ni consejería de matrimonio porque hay cosas que por más libros que yo leí y que veía y me encantaba leer no lo entendía hasta que me casé y todavía hay cosas que todavía estoy entendiendo entonces igual con la crianza olvídate yo leí mucho de crianza y hasta que no tuve a mi hija en los brazos y la tengo y he ido aprendiendo es totalmente diferente cuando me hablan padres con adolescentes en la iglesia yo no entiendo esos casos yo llamo a pastores amigos y le digo estos tienen hijos ya adultos hablen con ellos él sabe de adolescente yo no sé nada de adolescente porque tú a veces aconsejas de tu historia y lo que tú harías lo que hicieron contigo pero cada caso es tan individual y eso ahora que tú hablas que tú eres psicólogo también pastor en el matrimonio tuyo hay temas a veces que tú dices concho estamos flaqueando aquí como resolver porque estamos en la iglesia yo soy pastor de una iglesia no podemos estar mal exactamente como que debería estar todo sano en esa relación siempre no nada sano no no somos dos humanos con muchísimos errores y defectos yo tengo la mayoría y hay cosas que definitivamente sabes yo estoy predicando del orgullo y después en la semana me sorprendo siendo orgulloso con mi esposa estoy predicando del perdón hay que perdonar y después mi esposa me hace algo y me quillo no me hable que si ok tú duros días que la perdoné pero todavía estoy de lejos o de la ira y por cualquier bobería me molesto con la niña a veces de forma desproporcionada no nosotros somos dos seres humanos demasiado reales lo digo en la iglesia o sea yo no soy un personaje ni un superhéroe ni un imíteme yo soy un tipo con muchísimos errores y pecados y en mi casa el lugar donde más se exhiben los pecados es en el matrimonio porque tú estás con una persona igual de pecadora que tú y estamos los dos constantemente pecándonos uno con el otro la mentira el orgullo el egoísmo las ansiedades las sensibilidades todo entonces si tú quieres ser un santo no te cases nunca quédate ya en una montaña donde no haya seres humanos ni nada ahí tú puedes ser santo pero si tú te casaste tú sabes que todos los días va a haber algo que te va a sacar cosas negativas y hay tentaciones tú en iglesia estando ahí tú estás casado siempre tú estás viajando mucho tú andas siempre con la maleta amarilla y le posas o andas en la maleta sola yo estoy contigo Nelson porque se supone que la iglesia y tu entorno tu círculo te da mucha seguridad de tú ir en el buen camino eso es lo que uno de afuera uno observa de ustedes claro le pasa hay como cancaneo tú miras hacia los lados y dices séntrate vamos a sentarnos vamos a sentarnos claro y a veces mi mayor problema con las tentaciones en la iglesia es que muchas veces son sutiles por ejemplo yo he estado en ambiente del medio donde entra un mujerón verdad y yo miro para un lado un mujerón yo sé que no voy para allá pero cuando estoy en la iglesia con una hermanita de la iglesia yo me confío esa es mi hermana aquí no hay nada y pureza lo que somos dos pero en la confianza entre el peligro la mayoría de infidelidad en los matrimonios no son con una diva de por ahí con esa compañera diaria con la que tú tienes una vecina compañera de trabajo de gimnasio de deporte etcétera que tú simplemente al inicio no veías maldad en eso pero la confianza bajó las reglas entonces en la iglesia pasa eso que quizás en el caso de la tentación sexual no es que es premeditado comprendo me la guarda esa hermana me la guarda no simplemente que el trato el roce la compañía los consejos tiene un problema matrimonial yo tengo un problema matrimonial en el momento vamos a orar juntos eso mira no se ora juntos solo oramos juntos con más gente nunca podemos orar solo y ve yo te voy a aconsejar y quizás inicialmente fue sano de mi parte pero al final no mano ahí vienen las tentaciones entonces si hay de todo tipo de tentaciones en la iglesia no estamos exentos y tú que hablabas del tema de que tú no vas con esa mentalidad pero hay gente que va a la iglesia atrás de de sierva o viceversa mujer atrás de siervo sí y yo no estoy en contra de eso no 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 Dios usa muchas formas para atraer no hay gente que va detrás de un milagro hay gente que va detrás de paz hay gente que va detrás de gozo de felicidad de la restauración de su matrimonio que tienen problemas y hay gente que va detrás de una mujer o un hombre y Dios usa eso como un anzuelo y le salva y después le da un buen hombre del milagro o a veces no se lo da pero incluso hay gente que me ha traído una y esa es mi novia venga y se convierte y después se dejan y después me trae otra para todo me traje esta y se convierte y después se deja y trae la iglesia llena de ex novia que el tipo tiene un llamado evangelístico y no lo sabe este hombre hubiese sido así antes pero ya se casó ya no no pero era así un hombre para todo también tú entiendes que la prueba que Dios le puso a Abraham fue algo abusiva la del hijo si no abusiva porque al final no se lo permitió hubiese sido abusiva si se lo permite verdad pero si fue dura muy dura y hoy como padre yo hubiese fallado en esa prueba porque de verdad yo a veces me pongo a ver esa historia varias veces la he leído la he visto en documentales la he visto en películas para que te haga preguntas no 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 porque no no para que yo me crié está preparado yo me crié escuchando muchas historias bíblicas yo no soy muy de la biblia pero si las historias bíblicas siempre escuchaba eh Hobie Will Smith Will Smith es una película de Hob ah de tipo de tipo mano ponte serio men eh y la historia de Abraham es muy fuerte si yo le digo en un stand-up comedy que tengo que Dios le dice sacrificame a tu hijo señor pero hay más cosas que sacrificar y está Sara tiene 90 años ya parió verdad ahí está el amante que acá se puso de chimoso ahí habrá una mala amante un amante de Dios no hace eso pala sacrifico había mucha gente para sacrificar menos un hijo pero al final tú ves que Dios nunca realmente le iba a permitir que sacrificara al hijo era más un tema del corazón a veces nuestros hijos pueden convertirse en ídolos para nosotros como cualquier otra cosa y Dios trata con esa parte en el corazón nada tiene que ocupar el lugar de Dios Dios en primer lugar después todo lo demás entonces fue una manera de sacrificarlo en su corazón para devolvérselo con propósito ahora y con sentido pero fue duro una gran prueba una gran prueba yo he tenido mis enfermas por ejemplo desde que le van a poner un suerito y yo entro en una crisis imagínate tú cosas así como esa y está bien cuestionar Dios a veces porque nosotros hemos invitado a mucha gente que te explico de que con la muerte de mi papá que tú sabes muy bien que yo sufriendo muchísimo y la mía con mi mamá o cualquier invitado que ha venido aquí que hablamos de eso que unos coños quizás uno no es el más católico del más yo me quillé con Dios quillado de que duró un tiempo que me hablaban y yo yo me salí de la misa de mi mamá wow y yo me dijo ¿qué pasó? y mi hijo papá yo no me iba a salir y yo hasta aquí afuera ¿qué pasó? ¿qué edad tenías? mi mamá tenía 59 años ¿y tú? yo tenía 31 de 31 por ahí lo curioso de que él estaba trabajando sí una animación falleció y yo seguía animando o sea me dieron la noticia y seguiste animando sí el escenario no fue nada agradable entonces ese momento con Dios a sinceridad me molesté me alejé y tenía como como quedaban como dos tigres que estaban moquillados y ellos me decían no, no lo cuestiones no preguntes Dios sabe lo que hace yo perfecto pero ahora mismo no estamos muy bien y eso me pasó un tiempo con Dios está muy mal de mi parte eso o también el caso de Nelson yo recuerdo cuando murió tu papá tiene que ser que un 10 años más o menos no, ya 14 14 años yo recuerdo muy duro recuerdo como tú estabas parecía un zombie por mucho tiempo mucho tiempo mira bien no está pero es natural y yo lo entiendo y le digo a la gente no se puede corregir nunca nadie que esté cuestionando a Dios en su dolor yo no corrijo a nadie y yo no voy mira no diga eso que Dios no, no, no que se desahogue porque Dios que es tu padre también él sabe lo que hay en tu corazón y sabe que es el dolor que está hablando a veces cuando mi hija yo la corrijo no sé si la ha pasado a usted me dice papi malo papi malo yo te quiero no te quiero yo te quiero yo quiero mamá no te quiero mamá nunca yo no me pongo ay herido a llorar yo sé que eso es el pique y el dolor y se la va a pasar un ratito ¿y qué te hace en ese momento ahí? a veces le digo yo tampoco pero no se debe pero eso no es un buen ejemplo porque yo aprovecho y le digo yo la prensa yo yo sí te quiero a mí no me importa que tú no me quieras pero yo sí te quiero sí, eso es lo que se debe hacer es un ejemplo me gustó caramba no me estoy vendiendo no, no me estoy vendiendo ya estoy casado otra vez es que yo quiero vas a ir mamá yo también pero ese es el ejemplo entonces yo creo que Dios como nuestro padre también es así Dios sabe que es todo lo que está hablando que se te va a pasar que cualquier persona quizás en nuestra posición lo hubiese hecho y que es temporal no es que es algo que lo vamos a estimular que sí que ya está con Dios y dile de todo no, no, no deberíamos pero yo estoy hablando ahora en mi juicio cabal y cada quien en su juicio cabal medita y yo mismo me imagino que ustedes mismos hubiesen dicho no debía haberlo hecho no debía ir por ejemplo a veces uno paga con otra gente tú tienes un dolor y dejé la iglesia y dejé la familia y dejé fulano dejé mis amigos y está bien eso no está bien es natural puede ser natural yo me acuerdo ese día que era la misa de los ocho días y yo había salido para el banco a trabajar porque fui a trabajar allá normal no puedo ir a vacaciones nada nomás cogí los cinco días de licencia y cosas así y yo me acuerdo como el varón me eché una taza de café arriba de la cabeza blanca o sea sin querer íbamos saliendo un compañero que te invitaba mucho a eso él hablaba así uff el varón él va a ver el programa ahí sí él está vivo ok qué goada que te vio y él me tiró sin querer fue que chocábamos pero yo coño en mitad en mitad de ánimo como que él salió rápido me chocó me tiró ese café arriba y yo le tenía una pelelengua que el otro día yo dije coño cústame yo no estaba en mi cabal y entonces yo voy a tener que coger para mi casa o cambiarme la ropa para poder ir a la misa Ricky hay muchos quejadores falsos ya no perdón no no que de verdad me quillo un poquito hay muchos quejadores falsos de los errores de los pastores a que voy me molesta un poquito cuando nosotros los que nos vamos tanto a la iglesia juzgamos desde que vemos una noticia de que un pastor falló ha cometido un error abusó de los infantes lo encontraron es muy vanidoso es robot de la iglesia y parece que yo no voy a la iglesia no creo en un pastor parece que yo no creo en Dios ni pastores entonces tú no crees como que hay muchos que se apoyan en ese lado para no llevar el alineamiento de Dios totalmente mira cuando la gente va a nuestra iglesia muchas veces los pastores son unos ladrones y va y ve que nosotros nos conectamos ofrendas gente por gente se quedan como que no no hay problema si pero los pastores se meten en la vida de eso y usted no va a meter la suya y muchas veces la gente busca excusas en los hombres para alejarse de Dios de la religión yo he dicho dije recientemente que cualquier persona de cualquier área que cometa un abuso un delito lo que sea debe caerle todo el peso de la ley independientemente de quien sea y lo sostengo sin embargo generalizar debería ser un pecado porque yo no puedo decir lo comunicar por eso yo no creo en comunicadores o no creo en un político que antes tú estabas muy en política yo no sé que te ha pasado no sabemos de eso yo no creo en un político Ricky es igualito es igualito firme es un cuadro de un partido ok firme Carolina para para entonces hay políticos buenos hay políticos malos y tú no deberías generalizar así mismo pasa con la religión y con los pastores y creo que incluso yo diría que son malos buenos que los malos lo que pasa es que como hablamos de las generaciones los malos suenan más los ladrones suenan más los corruptos suenan más los pastores malos suenan más pero señores en cada comunidad aquí hay pastores haciendo cosas hermosas que uno nunca debería meterlo a todo es que a veces como que tú cuestiona no no por ejemplo a la persona no quizás al culto que tú vayas a la iglesia es como que coño este tipo yo lo vi con un pastor con otra mujer que no era su esposa que se ve cosas como yo voy a escuchar de él exacto la palabra de Dios como que yo prefiero irme para otro lugar a escuchar la palabra mejor eso debería ser así yo no creo en ese hombre exacto perfecto yo no voy a esa iglesia bueno es muy válido exacto pero generalmente es una excusa de la gente en una noticia en meses pasados salió Daddy Yankee predicando bien y no le gusta leer la biblia vamos a leer la biblia no 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 satificándome 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 ok eh estamos hey Daddy para que tú veas que estamos en lo tuyo eh y a él se le criticó algo que supuestamente en sus cultos él cobra dinero como en la entrada en su conferencia con su testimonio sí ¿cómo tú ves eso? sí yo creo a mí me gustaría ver bien los detalles porque él rechazó una oferta de 150 millones de dólares viejo el que rechaza una oferta de 150 millones de dólares y después de que estoy pidiendo 50 dólares en un sitio como que hay que ver bien los casos sí lo que sí hay que entender que a veces hay eventos que las iglesias cobran claro pero no necesariamente es para el pastor cuando está pidiendo sino porque por ejemplo nosotros tenemos un concierto dentro de 15 días en el pabellón de la fama y estamos pagando 150 mil pesos por el local y hay que pagarlo entonces estamos cobrando una entrada entonces si Darillán que viniera a dar una palabra ese día hay que darle algo claro pero también y las luces y el asunto claro pero también en la cultura evangélica se estila que el predicador cuando se transporta a la iglesia a predicar debe dársele una ofrenda voluntaria porque usted está cobrando usted está gastando gasolina quizá planchó su ropa en un sitio dejó a su familia yo me imagino que él no va a exigir eso pero si él dice ah mira voy con un equipo el chofer en mi carro y nos da una ofrenda de 150 dólares ¿qué son 150 dólares? escuché un testimonio tan impactante pero 150 mil será dólares no porque a la iglesia no le va a cobrar eso claro entonces si él está diciendo tú traes a Darillán que aquí tú no lo vas a hacer en tu iglesia tú vas al olímpico entonces yo me imagino que puede ser la cosa si mira debo ir para allá yo no voy a cobrar por mi testimonio pero mi chofer que me lleva como no es su trabajo el avión con 150 no porque fue quizá en Puerto Rico son 150 dólares para dar solo a mi chofer y el caso ah ok Darillán aquí cobró 150 dólares para predicar entonces hay que ver como que el contexto para entender eso ¿qué está pasando? Alex Matos Juan Luis Guerra Ramón Orlando Julio Voltio Darillán Héctor El Fader ahora Héctor Delgado Ricky Gel es una variática ¿eh? ¿quién? no, no está pedido delgado azaroso ay perdón una palabra muy fea ¿quién más? hay muchos más Jocelyn de Emilio y Jocelyn de los vecinos José Esteban José Esteban Bolo de YouTube sí Bolo de YouTube Bolo de Cristiano Full sí, sí, sí ah no sabía de Bolo no sabía me entero ahora eh cuando tú ves todas esas personas todos esos artistas que son del mundo secular y que y hacen ese cambio y detienen Wisin también está como en eso Wisin ah yo lo veo está como muy caminando por ahí paso a paso de forma muy sutil sí pero está como caminando por ahí Wisin ¿qué crees que le pasa por la mente a ellos de que basta me cansé Dios estoy aquí buenísimo yo escuché a alguien decir una vez creo que era un empresario millonario o sea a mí me gustaría o un artista de esos o un actor creo que fue un actor de Hollywood Denzel Washington que es cristiano también sí muy muy y Denzel decía a mí me gustaría que todo el mundo tuviera fama y dinero para a temprana edad para que se den cuenta que no es ahí la vuelta no lo digo así pero que no es la vuelta yo creo que uno va creciendo con mucho vacío y dice algún día cuando yo tenga fama tú verás que voy a dormir bien que voy a tener paz llega la fama y el contrario está peor como dice Juan Luis que tenía que beber pastillas para dormir pero no no pero esto es vacío por las deudas deja que yo corone pan y tenga dinero pan cuenta en dólares en playa vacío existencial no puede dormir una crisis entonces ¿qué sigue ahora? entonces esos son los momentos donde la gente debe haber otra cosa gracias a Dios en vida porque mucha gente tiene que hacer con dolor entonces ven en la fe esa forma de llenar ese vacío en Cristo y lo hacen desde Juan Luis Guerra creo que fue ya como más fácil para la mayoría porque antes la gente quizás podía ver que el evangelio era para pobrecitos ignorantes desbaratados pero cuando un Juan Luis se convierte ya tú dices no eso no es nada más para pobrecitos que vengan los pobrecitos también pero Juan Luis como que le puso le dio la estatua a que cualquiera pudiera venir el mismo Freddy Veras también al final que no es que era un tema de ignorantes que no estudiaron y por eso están en la iglesia no no estamos hablando de gente con la cabeza mueblada que también vieron su necesidad de Cristo entonces yo creo que eso ha ayudado a que mucha gente vean esos ejemplos y que lo vean ahora sin mucho dolor porque generalmente la gente en el dolor suele hacerlo pero ellos lo están haciendo antes gracias a Dios ¿tú tienes fe en mí todavía? bueno a veces flaquean pero con tipo unos años ahí perseverando pero para que tú veas yo soy muy ricky le he dicho de acción y de hechos y según lo que usted me cuenta lo que hacía Nelson al principio no pero yo no tampoco que ha sido nada malo no 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 a eso me refiero sí porque no ven a ganar no 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 contaba gente tampoco no no tú eres un tipo bueno tú eres un tipo bueno de buena familia y buenos hermanos y mucha unión familiar y una convicción muy sana pero pero no hay pero ahí bueno después pasa ahí algo bueno dale el punchline dale por lo tanto es un tipo de un corazón noble sí y eso no tiene de forma muy natural sí y le sale no es para que vean que yo hago cosas buenas sino que él es así punto porque es su forma de hacer de cada día Nelson está tan destinado a terminar convertido que siempre Dios lo ha rodeado de evangélico siempre desde en el trabajo no solo conmigo yo no soy tanto pero soy tipo bueno tú eres bien tú eres bien conmigo y otro más cerca de él todavía tenía una compañera que queremos mucho aprovecha y saludar a Wina que era esa es la que tú no 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 su hermana ah no sí su hermana claro pero que trabajaban juntito ahí al lado de otro y Ronnie y Ronnie también pero otro pastor pero se va y ahí donde estás trabajando ahora yo conozco a alguien que también es de la iglesia full sí y cuando te vaya también al otro sitio oye recibe desde que tú llegas y preguntas ¿quién es un cristiano? y vas a encontrar cinco o seis Dios lo tiene y enamorada también cristiana ha tenido vieja vieja muchos años atrás hasta muchos años le llaman el santiguador no yo tuve una novia también de la iglesia pero yo salí huyendo una vez también no pero era porque los papás eran medio acelerados oye una vez tú no querías dar con el velón no lo que pasa es que ella era medio acelerada medio atronada y los padres eran muy coño ¿cómo se llama esa iglesia? los catecúmenos ah ay sí que son fuertes sí muy rectos entonces cuando ellos nos dicen que vengan con tu familia con tu papá y tu mamá aquí a la casa a cenar bueno perfecto estamos ahí dicen ok ¿cuándo te van a comenzar a ir a la iglesia juntos los dos? el viernes hay cosas de ¿cómo se llama? de pareja con pareja y el domingo y el domingo culto y el domingo culto espérese espérese pero conociendo a su hija que yo estoy así como tú me diciendo espérate espérate vamos a hacer una vamos a pararnos aquí vamos a contarnos aquí y vamos a pasar a Patreon ¿qué te parece? estamos sí pero perfecto sí patrón si usted quiere seguir escuchando lo que voy a contar pague Patreon si no chao gracias señora hasta aquí llegamos antes del Patreon YouTube Spotify recuerden suscribirse y mi papá me decía siempre que yo tomo los bonos de cada lugar simplemente eso cuando yo me sienta cómodo y sienta que sienta paz y le sumo a mi familia yo voy a ese lugar noble de parte de él porque y ahí veo que saliste a él en ese sentido uno debería aprender de todo el mundo pues se puede aprender algo y yo aprendo mucho de todo el mundo pero debe también tener algo definido porque también hay señor hay muchas cosas raras en muchos sitios entonces la iglesia también no solamente se trata de información sino de comunidad cuando uno comete un error como todo el mundazo no necesariamente es embarazo una muchachita gracias por llegar hasta aquí con nosotros buenas noches cuídense mucho mi gente patrón siempre patrón bye 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 che chau 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 chau